La película comienza en medio del bosque, Joe corre aterrorizado por su vida, mientras una misteriosa figura lo persigue, desafortunadamente Joe tropieza y cae, lo que permite que la criatura lo alcance, pero resulta ser un vampiro, que inmediatamente comienza a beber la sangre de Joe, justo en ese momento sale el sol y el vampiro muere y se convierte en cenizas, pero Joe también se quema la mano, lo que significa que él ahora es un vampiro, entonces comienza a moverse quedándose en las sombras de los árboles y finalmente encuentra una pila de troncos, por lo que toma su manta y se cubre, para luego correr hacia un coberticio cercano, para poder protegerse, allí vomita mientras la transformación llega a su fin, mientras tanto Stan se despierta en su hermosa casa y desayuna con sus padres, de repente cae un vaso y su madre parece increíblemente enferma y la casa también está en ruinas, entonces su padre agarra una pistola y se autodestruye delante de su hijo, en ese momento Stan se despierta, revelando que su casa actual no está en buenas condiciones, sus padres están muertos, por lo que vive con su abuelo Ellis, un ex soldado militar, que siempre le grita y espera que le llame señor, a todas horas, si Stan intenta ignorarlo, Ellis lo empuja, contra la pared para amenazarlo, mientras se queja de la juventud de hoy, que son re holgazanes y además hasta quiere ser youtuber, cuando Stan se va a la escuela, se muestra que el cobertizo pertenece a la casa de Ellis, Stan va en bicicleta, cuando pasa la pandilla que lo acosa en la escuela, conduciendo como locos para intentarlo hacerlo caer, Stan logra esquivarlo, pero la distracción hace que se estrelle contra un camión de la policía, el sheriff Dornay es muy comprensiva, pero el ayudante está furioso, y le recuerda que pronto cumplirá 18 años, lo que significa que no habrá más reformatorio, ni segundas oportunidades, y por fin podrá arrestar a Stan para siempre, en la escuela el mejor amigo de Stan llamado Domer, oye a la pandilla hablando mal de él, y los insulta, esto hace que Marble, Pig y Ozzy se enfaden y pronto se están empujando en el pasillo, Roxy y Stan salen inmediatamente en su defensa, y Stan casi comienza una pelea, que es interrumpida por un profesor que los envía a sus aulas, después de la clase, Domer dice que está cansado de esto, y que un día finalmente se volverá loco y matará a la pandilla, también se queja de Roxy, que solía ser parte de su grupo de amigos, pero que ahora prefiere pasar el rato con los chicos populares, sin embargo, Stan todavía no puede dejar de lado su enamoramiento, más tarde en casa, Stan se esconde en el ático, para mirar fotos de sus padres, mientras escucha música emo y juega con su cuchillo, después de cortar por olvidar, lanza el cuchillo perfectamente a un objetivo, entonces Sally le ordene que corte el césped, cuando sale, el perro comienza a ladrar en el cobertizo, pero Stan no entiende que es una advertencia y entra en el cobertizo, de todos modos, porque ya no le importa nada, mientras busca la cortadora del césped, encuentra unos dientes en la mesa, en ese momento Joe sale de su escondite e intenta atacarlo, lo que hace que Stan abre la ventana sin querer, la luz del sol abrazador mantiene a Joe a raya, y Stan sale corriendo del cobertizo, para buscar al perro, pensando que acaba de ver un adicto al crack, Stan le grita, a Joe que salga y cuando no lo hace envía al perro tras él, tan pronto como entra el perro llora y se escuchan sonidos violentos, antes de que su cabeza salga despedida del cobertizo, un aterrorizado Stan corre a la casa para agarrar un cuchillo, y Ellis viene a regañarlo, por lo que Stan le cuenta sobre el perro y el intruso, Ellis llama al perro para confirmarlo, y sale a enfrentarse al malo, sin escuchar a Stan cuando le dice que deberían llamar a la policía, ya que lo que está ahí no se ve nada serio, ni tampoco es que quiera charlar, el anciano queda desolado al ver a su perro fallecido, y le da su bastón a Stan, antes de entrar al cobertizo, con un palo de madera, dispuesto a enfriarse el intruso, tras unos minutos de silencio, Ellis anuncia que el lugar está vacío, a excepción del cuerpo del perro, para luego comenzar a gritar, los ruidos de violencia se escuchan nuevamente, y una vez que terminan, Ellis irrumpe por la puerta en mal estado, Stan intenta ayudarlo, pero Joe arrastra a Ellis de regreso al cobertizo, y cierra la puerta, para terminar de enviarlo con San Pedro, o bueno creo que también se convertirá en un vampiro, enloquecido Stan usa la cadena del perro para cerrar la puerta, mientras el líquido rojo de su abuelo, se filtra debajo de la madera, luego corre de regreso a la casa, y bebe la cerveza de Ellis, algo que normalmente no se le permite hacer, considera llamar a la policía, pero ya está en libertad condicional, y cree que lo culparán por esto, así que en lugar de eso deja caer el teléfono, y comienza a trabajar en sellar adecuadamente la cabaña, para que Joe no pueda escapar y lastimar a otros, esa noche alguien intenta abrir el dormitorio de Stan, Stan sale de su habitación pensando que puede ser Ellis, pero no encuentra nada en el pasillo, como no hay electricidad o ya Ellis susurrará su nombre, va a revisar la habitación de su abuelo, y se sorprende cuando Ellis grita su nombre detrás de él, pero no hay nadie alrededor, ahora los susurros vienen debajo, hasta que encuentra el cobertizo brillando y la voz volviéndose más grave, se prepara para abrir el cobertizo, y la voz grita que Stan lo quería muerto, antes de que el niño se despierte en su habitación, al día siguiente en la escuela, Roxy intenta hablar con Stan, solo para ser interrumpida por Marble, quien le pide ayuda con su tarea, más tarde, Roxy sabe que Stan la juzga por salir con Marble, considerando su comportamiento, pero admite que solo lo está haciendo para sobrevivir el último año sin ser acosada, sin embargo, Stan piensa que estas decisiones no terminan con la escuela secundaria, y las seguirán toda su vida, entonces intenta confesar lo que le sucedió a Ellis, pero Domer lo interrumpe, lo que molesta a Stan, por lo que se va solo, cuando Domer se va de la escuela, la pandilla comienza a insultarlo nuevamente, y Domer les hace una doble mueca, furioso, el trío comienza a perseguirlo por el bosque, en casa Stan nota que la puerta del coberticio tiembla, y agarra un bate antes de acercarse, de repente Joe hace un agujero en la puerta, y agarra Stan por el cuello, lo que le permite ver su monstruoso rostro, el sol pronto comienza a quemar las manos de Joe, por lo que es fácil para Stan liberarse, y Joe vuelve a esconderse, en ese momento llega Domer, sangrando, y le grita a Stan por dejarlo solo, Stan lo interrumpe para explicarle que Ellis y Super están muertos, y que hay un monstruo en el coberticio, Domer no le cree, y Stan acepta mostrárselo, pero primero agarra algunas cosas para bloquear el agujero de la puerta, de repente Domer comienza a escuchar su nombre, y cuando se acerca, Joe aparece en la puerta, Stan se apresura inmediatamente a tapar el agujero, y Domer lo ayuda a clavarlo, después Domer se emociona, porque cree que pueden usar al monstruo para matar a la pandilla, pero Stan piensa que eso, es ir demasiado lejos, y le prohíbe cometer enfriamientos, esa noche Stan se va a la cama con un cuchillo, y ve una vieja película de vampiros, para aprender sobre sus debilidades, allí se entera que hay que quemarlos con la luz del sol, destruir sus corazones negros y decapitarlos, de repente una mujer sale de un cartel traviesa en la pared, y se sienta sobre Stan para hacerle algunas cositas sucias, pero de repente, se transforma en un vampiro feo y lo muerde, solo para que Stan se despierte, mientras busca sus zapatos mira debajo de la cama, y encuentra al vampiro nuevamente, pero esta también es una pesadilla, molesto arranca el cartel de la pared, luego se sube a la parte superior del cobertizo, y comienza a hacer agujeros en el techo, para que la luz del sol pueda lastimar a Joe, pero aún hay suficientes sombras para que se esconda, después el sheriff Dornay va a ver a Stan, para preguntarle por Ellis, y Stan le dice que no está, lo que a Dornay le parece extraño, porque su coche sigue en la entrada, Stan jura que no sabe dónde está Ellis, y le echa la culpa a las borracheras del anciano, Dornay explica que la familia que vive al final de la calle, hizo matar a todos sus conejos, así que el marido fue a buscar al culpable, pero este nunca regresó, cuando ella le muestra una foto del chico, Stan reconoce a Joe, pero dice que nunca lo ha visto, Dornay desconfiado insiste en llevar a Stan a la escuela, y mientras él se prepara, ella ve el bastón de Ellis en el suelo, en la escuela Roxy se preocupa por las heridas de Stan, pero el momento se ve interrumpido nuevamente, por un comentario sexista desagradable de Marble, Stan sale en su defensa, y Marble le dice, que puede quedarse con Roxy, llamando la segunda comida descuidada, furioso Stan comienza a golpear a Marble, y lo tira al suelo, para golpearlo repetidamente aún más fuerte, un maestro viene a detenerlo, y anuncia que están organizando una reunión con Ellis, pero como no pudieron encontrarlo por teléfono, enviaron a Dornay para que lo trajera, temiendo por la vida de la sheriff, Stan sale corriendo de la escuela para detenerla, sin darse cuenta de que Marble intenta seguirlo, en la casa de Ellis Dornay toca el timbre, pero nadie le responde, en ese momento escucha un ritmo que viene del cobertizo, por lo que se va a investigar, en ese momento se asusta, cuando algo golpea la puerta con bastante fuerza, y luego escucha la voz de Ellis pidiendo ayuda, ella dispara la cerradura, pero antes de que pueda abrirla Stan aparece, Dornay la apunta con su arma, y él intenta decirle que Joe es el que está en el cobertizo, y no Ellis, pero ella no le cree, luego abre la puerta para salvar a Ellis, pero Joe se le echa encima, le muerde el cuello y le levanta el brazo, para desperdiciar sus balas en el aire, luego le arranca el brazo antes de arrastrarla al cobertizo, para alimentarse de ella, para empeorar las cosas, Marble aparece de repente, y comienza a golpear a Stan, después de algunos puñetazos y patadas, saca sus nudillos de bronce, para terminar el trabajo, pero se congela cuando escucha un disparo, es Domer quien vuelve a disparar el arma de Dornay, para hacer que Marble se rinda, Stan intenta calmarlo, pero Domer se asusta y amenaza con lastimarlo también, si interfiere en su trabajo, luego comienza a insultar a Marble, obligándola a admitir que es un cobarde, antes de enviarle al cobertizo, las advertencias de Stan son ignoradas una vez más, y al principio Marble se mueve normalmente, pero comienza a asustarse, cuando ve el brazo de Dornay en el suelo, Marble comienza a disculparse, asumiendo la culpa por cada incidente en la escuela, pero Domer le dice que se vaya al cobertizo de todos modos, y que sea un varoncito ahí también. Pronto escuchan los ruidos de Marble siendo mutilado, hasta que se va con San Pedro, Furiosa Stan comienza a pelear con Domer, por el arma, mientras se le grita, sin embargo, un grito de Marble distrae a Stan, y Domer lo golpea con el arma, dejándolo inconsciente, momentos después, Roxy despierta a Stan, Stan no está a la vista y la puerta del cobertizo está abierta, Roxy dice que no ve a nadie alrededor, y comienza a asustarse cuando ve el brazo en el suelo, luego Stan entra al cobertizo para investigar, y encuentra los nudillos de bronce de Marble, tirados en el suelo, en la sombra del fondo ve a Marble de pie, pero su cadáver cae y revela que Domer ahora es un vampiro, Domer explica que John se ha ido por ahora, pero que volverá más tarde para acabar con Stan, comienza a monologar a medida que se acerca, sin importarle que pequeños rayos de luz queme en su cuerpo, en ese momento Roxy lo ve y grita, por lo que Domer aprovecha la distracción para intentar atacar a Stan, quien inmediatamente lo apuñala con un palo y pone su brazo bajo el sol, para luego empujarlo, después Stan cierra el cobertizo y abraza a Roxy, solo para ser sorprendido por Domer, saliendo a la superficie, intenta disculparse, mientras el sol la quema hasta la muerte, y Stan corre a cubrirlo con una sábana, pero ya es demasiado tarde, luego Stan le cuenta todo a Roxy, después meten el cuerpo y Stan cierra el cobertizo, para luego entrar a la casa, sellan todas las ventanas y puertas, y encienden fuego en la chimenea, también hacen estacas con un montón de ramas, y juntan todos los cuchillos que pueden encontrar, Stan no puede evitar culparse por todo el asunto, pero Roxy le promete que no es su culpa, y se dan un buen sabrosito, al menos para no morir sin nada, cuando cae la noche se revela que Joe se escondió bajo tierra, en el bosque, y ahora está saliendo, en la casa, Pete y Ozzy tocan la puerta y exigen saber donde está Marble, Roxy y Stan intenta decirles que se vayan, Ozzy se pone nervioso cuando una figura aparece en la sombra, y trata de advertirle a Pete, quien sigue discutiendo, de repente un brazo se extiende y arrastra a Ozzy, hacia el techo para alimentarse, dejando que un líquido rojo se derrame, Pete finalmente se da cuenta y la pareja no tiene más opción que dejarlo entrar, en ese momento Joe destruye la caja de energía, Stan piensa que deberían estar a salvo allí, ya que han cerrado todas las puertas, aunque se dan cuenta que no lo hicieron con la del ático, por lo que empiezan a un ruido en el piso de arriba, así que se van a investigar y dividen el grupo, para que cada uno pueda revisar una habitación diferente al mismo tiempo, Stan no encuentra ningún intruso, pero si el arma de Elise, Roxy es tan nerviosa mientras revisa debajo de la cama de Stan, pero tampoco encuentra nada, mientras tanto Pete encuentra una ventana abierta, y se apresura a cerrarla, sin notar el vidrio roto en el suelo, cuando se da vuelta un Ozzy vampirizado le gruñe, en ese momento Roxy es atacada y llevada al ático, Stan corre a ayudarla, pero encuentra que su camino está bloqueado por Ozzy y Pete, quienes también son unos vampiros ahora, un asustado Stan corre a una habitación y cierra la puerta, con una silla para buscar balas, mientras Pete destruye la puerta con un hacha, Stan logra cargar el arma, luego Stan coloca el arma en la boca de Pete y dispara a ambos vampiros al mismo tiempo, en el ático Roxy está a punto de ser golpeada por Joe, pero Stan lo interrumpe, abre fuego y la primera bala lastima el brazo de Joe, sin embargo no puede disparar de nuevo, porque Joe es rápido y le quita el arma, luego Stan coloca el hacha en el hombro de Joe, solo para que lo patee, Joe quita el hacha y salta, sobre Stan para comenzar a estrangularlo, sin embargo Roxy agarra el arma y le dispara, mientras Stan cae al suelo el disparo solo hiera Joe en la cara, y ahora el arma se queda sin balas, Joe pretende atacar a Roxy, pero en ese momento Stan le grita, y le arroja el cuchillo que había dejado antes, sin embargo Joe le esquiva y el cuchillo cae sobre el hombro de Roxy, luego Joe intenta estrangular Stan nuevamente, y ahora Roxy obtiene acceso al hacha, que usa para decapitar a Joe en un movimiento rápido, ahora que todo ha terminado la pareja mete todos los cuerpos en el cobertizo, y provoca un incendio, se despiertan por la mañana dentro del coche, y se dan cuenta de que no cerraron el maletero, donde algo se mueve para abrirlo, y así termina esta peli, no olvides que si te gustó el video puedes dejar tu poderoso like, y suscribirte al canal ya que con eso me estarías ayudando un montón, y por aquí te dejo otro video, que sé que te va a encantar, chao chao. Y esto fue The Chef del año 2019.